Saludos, buenas tardes. En una situación económica compleja, el Ayuntamiento trabaja en dos importantes proyectos de apoyo al comercio, iniciativas que supondrán una inversión de 3 millones de euros y que se destinarán, por un lado, al impulso del comercio local en la capital y, por otro, a la dinamización en el barrio de Cabo de Gata. En la pasada Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento dio luz verde a ambos proyectos, que se incluyen dentro de los planes de resiliencia y de los que se espera que la Unión Europea aporte el 80% de la financiación. Presentamos dos proyectos importantes, uno de más de 2 millones de euros y otro de más de un millón de euros, para diferentes temas, sobre todo basado en el comercio, en el sector turístico, donde, bueno, pues dentro de ese gran proyecto, como digo, pues vienen varios compartimentos dedicados a estos sectores. Tenemos desde el entordado de calle, la digitalización de comercio, para mercadillos también hay, porque también incluye acciones para la eliminación de barreras arquitectónicas. Baja el IPC en toda Andalucía. Almería es la provincia donde más ha descendido, un 0,8%. Sin embargo, el índice de precios al consumo sigue siendo muy alto. En el último año en nuestra provincia los precios han subido un 10,3%. Lo que más crece es el precio de la electricidad, el gas y otras energías, que registran un incremento del 47,2%. Le sigue el precio de los automóviles, que cuestan un 20% más, y el de los alimentos, que se incrementaron en un 13,9%. Desde los sindicatos se reclaman medidas tanto a la administración central como a la autonómica. Tendrían que tomar medidas para el control del precio. El control del precio es una cuestión fundamental, sobre todo en los alimentos y la energía, que son las dos cosas básicas que cualquier ciudadano necesita para vivir. ¿Qué estamos haciendo con la situación que se está generando? Por un empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras. Podemos apostar por energía verde y energías renovables. También entendemos que por parte de la Junta de Andalucía deba haber una ley de movilidad sostenible y una ley de economía circular que está pendiente de publicar. Como hemos avanzado en titulares, el Ayuntamiento trabaja en dos importantes proyectos de inyección económica en el comercio local. En total supondrán una inversión económica cercana a los 3 millones de euros que se dedicarán, por ejemplo, a la mejora de la ciberseguridad de los comercios que venden online, a la eliminación de barreras arquitectónicas o incluso a la formación en clases de inglés para la atención a los turistas que compran en nuestra ciudad. También habrá una línea de actuación específica para Cabo de Gata, donde habrá puntos de recarga y aparcamento de bicicletas en el mercado de la barriada y acciones también en materia de digitalización. Uno de esos dos proyectos está dedicado solo y exclusivamente a la zona de Cabo de Gata. Es sobre todo el que va destinado al sector turístico y, como digo, hay diferentes ramas de actuación. Sostenibilidad, digitalización, eliminación de barreras arquitectónicas. Por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos es la nueva climatización para el mercado de Los Ángeles. Como digo, tocamos diferentes puntos que ya veníamos trabajando, que algunos de ellos teníamos en cartera y que ahora esos fondos europeos nos permiten poder presentar el proyecto para obtener los recursos. El Ayuntamiento pretende concienciar a la ciudadanía sobre los problemas derivados del uso del plástico. Por ello ha puesto en marcha la campaña Desembolsa. Con el fin de concienciar sobre los problemas derivados del uso del plástico, el Ayuntamiento inicia la campaña Desembolsa Almería. Yo desembolso y es que estamos cambiando las bolsas de plástico, que se generan plásticos de un solo uso, por unas bolsas de tela con un mensaje a favor del reciclaje y de la economía circular. Se trata de una actividad que se va a desarrollar... ...con varias campañas de sensibilización, talleres de formación y todo con la participación ciudadana. Tenemos que trabajar en equipo para combatir el cambio climático. La programación ha arrancado en el Alquián y en la playa del Zapillo y va a continuar. Vamos a hacer otras campañas de sensibilización como la que hemos ya hecho en la playa, lo que vamos a hacer de recogida de plásticos con voluntarios y lo que queremos hacer lógicamente es sumar, sumar para combatir el cambio climático. Todas las acciones que se desarrollan van a ser también porque tenemos que proteger nuestros mares, nuestros océanos y en este caso con el viento que tiene Almería pues también se propicia que todos los plásticos acaben en el mar. Entonces esta es solamente una de las muchas acciones que vamos a desarrollar. Acciones de aprendizaje, divulgación y diversión que se enmarcan dentro de la agenda urbana y que están dirigidas a los núcleos familiares con el fin de que la ciudadanía tome conciencia del problema desde temprana edad. El crucero Winesurf vuelve a Almería. Por segunda vez en este mes de agosto, el lujoso velero realiza escala en el puerto almeriense con turistas de Estados Unidos. Algunos de los pasajeros han optado por quedarse en la capital y realizar un city tour para conocer el casco histórico y los principales monumentos de Almería, mientras que otros han decidido visitar las Alpujarras o Mojácar. Les recordamos que el Winesurf realiza un viaje de nueve días por el Mediterráneo Occidental y el Atlántico, entre Lisboa y Barcelona. Es un barco velero de cinco mástiles de 52 metros de altura y 7.000 metros cuadrados de velas. Tiene una capacidad para unas 400 personas y todos los camarotes son exteriores. Almería trae cada día más cruceros gracias al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria, la Junta de Andalucía y la Diputación. Un esfuerzo que ya obtiene sus frutos. Hemos participado en ferias internacionales de cruceros que es donde realmente se negocia con las navieras y donde se pueden obtener precisamente esas ofertas y esas visitas y seguimos trabajando. Ahora en septiembre vamos a ir también a otra feria internacional de cruceros que se celebra en Málaga y vamos a seguir asistiendo porque ya tenemos un contacto directo con las navieras donde, bueno, pues como digo, nos permite tratar directamente con ello ofertar la ciudad de Almería y que, bueno, pues que podamos seguir contando como estamos contando, pues con un número ya más constante de cruceros. Al final los cruceros son importantes para la ciudad, es un sector turístico que nos interesa. Y hoy el Partido Socialista ha pedido al equipo de gobierno municipal un mayor mantenimiento del espigón de la térmica, más conocido como el espigón de los gatos. Lo que vemos en esta zona, en este importante espigón en el centro de las playas de Almería es mucha suciedad, falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Almería y es una zona además peligrosa porque los socavones que hay en esta zona hacen un peligro para todos aquellos almerienses y ahora especialmente los turistas que visitan este famoso espigón de Almería. Desde el Grupo Socialista lo que le pedimos al equipo de gobierno es que mantenga esta importante zona tan visitada de nuestra ciudad. El índice de precios al consumo se reduce en el último mes en toda Andalucía. Almería es la provincia donde más ha descendido, un 0,8%. Sin embargo, el IPC sigue siendo muy alto. En el último año en nuestra provincia los precios han subido un 10,3%, un 5,3% entre enero y agosto. Lo que más crece es el precio de la electricidad, el gas y otras energías que registran un incremento del 47,2%. Le sigue el precio de los automóviles que han subido un 20% y el de los alimentos que se incrementan en un 13,9%. Desde los sindicatos se reclaman medidas tanto a la Administración Central como autonómica y se exige un cambio en el modelo productivo. Tanto el gobierno andaluz que ya está formándose como el gobierno estatal tendrían que tomar medidas para el control de precios. El control de precios es una cuestión fundamental, sobre todo en los alimentos y la energía, que son las dos cosas básicas que cualquier ciudadano necesita para vivir. ¿Qué estamos haciendo con la situación que se está generando? Pues un empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras. Almería, gracias a su posicionamiento geográfico, podemos apostar por energías verdes y energías renovables. También entendemos que por parte de la Junta de Andalucía debe haber una ley de movilidad sostenible y una ley de economía circular que está pendiente de publicar y que beneficiaría para limitar los precios. Sin duda, los precios de la energía y de los alimentos son los que más preocupan a todos los ciudadanos y ya se nota un cambio importante en el comportamiento de los consumidores. Compramos otras marcas, suprimimos caprichos y salimos menos. Cambia la cesta de la compra. Cuando salimos a comprar es mejor no llevar una idea determinada. Estamos dispuestos a cambiar marcas y buscar ofertas. Estoy mirando ya otras marcas, me paseo por bastantes establecimientos comparando precios, eso sí. Mi rutina en principio ha cambiado todo. He pasado por el mercado central y es impresionante la subida de precios, de la fruta y de todo. Pero ya está, adaptarse, a recortar un poquito y a sobrevivir, ¿vale? Siempre pensando en positivo y que dure poco. Intentando poner al mal tiempo buena cara e incluso humor. Que cada día me veo más tieso porque me llego a menos. O sea que por más que quiero hacer la lista, la verdad es que la lista no me vale para nada porque me quedo con la tonta todos los días. Creo que la patata, ojo de perdiz, que es de Almería, me da muchas veces la sensación de que la traen de Rusia porque también se está poniendo muy cara. Y suprimimos los caprichos, los lujos aunque sean pequeños, así como nuestro comportamiento cuando salimos de ocio. Las bebidas han subido entre un 6 y un 8,5 por ciento. Los paquetes turísticos casi un 18 por ciento, los alojamientos un 12,7 y el transporte se ha encarecido un 4,8 por ciento. Que no se puede salir tanto como se salía cuando los precios estaban más asequibles. Pero sin duda el precio de la energía es el más inflacionista y son subidas difíciles de combatir. Yo soy transportista, precios de los combustibles, aceites, talleres, ruedas, todo ha subido, todo. 40 por ciento por lo menos. ¿Qué ha tenido usted que cambiar? Pues el trabajo. Antes se hacía un viaje de cualquier sitio así y ahora no, ahora tiene que pensarlo y repensarlo. ¿Tiene que rechazar algunos trabajos? Sí, muchos, muchos. Te ofrecen, te ofrecen, pero no llega el precio. Por el momento capeando el temporal y esperando a que la situación revierta. La bajada de precios en el mes de julio abre un rayo de esperanza, pero aún queda mucho camino que recorrer para recuperar el poder adquisitivo perdido. Este fin de semana ha hecho escala en la ciudad el buque furor de la Armada y han sido cientos las personas que han querido disfrutar de este buque, atracado en el muelle de Rivera del puerto durante el sábado y el domingo. El barco encargado de operaciones especiales de vigilancia ha abierto sus puertas al público, mostrando los sistemas de vigilancia marítima con los que trabaja y las operaciones que realizan en nuestras costas. Y vamos ahora con los últimos datos de contagios por coronavirus en Andalucía, con un notable descenso de los casos a nivel regional y provincial. En Andalucía se contabilizan hoy 622 nuevos positivos, destacando la provincia de Málaga con 160. Han sido hospitalizadas 176 personas, de las que 7 han pasado a UCI y lamentamos 36 fallecidos. En Almería se han contabilizado 84 positivos, de los que 5 han requerido hospitalización y una persona ha pasado a UCI. Afortunadamente y después de muchos días les contamos que hoy no hay fallecidos por COVID en Almería. Y la feria está a punto de comenzar. Un equipo de Interalmería Televisión ha ido hasta el recinto ferial para comprobar cómo se están desarrollando los preparativos. Ya solo faltan tres días para que comience la feria y se están ultimando los montajes en el recinto ferial. Habrá 189 parcelas, entre las que se incluye espectáculos, atracciones, restauración y las casetas tradicionales y juveniles. También se han adjudicado siete ambigús para la feria del mediodía. Almería trabaja para que la feria de 2022 brille con más fuerza que nunca tras dos años de pandemia. Los ambigús estarán ubicados en la Plaza Marqués de Heredia, dos de ellos, tres en el Paseo de Almería, uno en la Plaza Virgen del Mar y otro en la Plaza Flores. En el recinto ferial ya se ven algunas de las casetas, el montaje de las atracciones, los trabajadores llenando el recinto de previsiones y la caseta municipal casi a punto para comenzar. Allí se encontrará el equipo de Interalmería Televisión retransmitiendo en directo todas las ferias desde este viernes 19 al sábado 27. Esta noche será cuando se presente la previa de esta feria, por lo que mañana conoceremos más detalles. Y buen rato el que han pasado los vecinos de Costa Cabana este fin de semana en sus fiestas del barrio. Una celebración que han disfrutado con un gran número de actividades y que han rematado con una paellada. La Asociación de Vecinos Bahía de Costa Cabana ha organizado una paellada vecinal con motivo de las fiestas que celebra estos días la barriada. Una actividad a la que han acudido muchos vecinos y que tampoco se ha perdido la alcaldesa en funciones María Vázquez. Ha estado acompañada por los concejales de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Lainez, y de Economía y Función Pública, Juan José Alonso. La alcaldesa ha destacado la participación de vecinos y visitantes en las diferentes y animadas actividades organizadas por la asociación, dentro de las que se encuentran la orientación deportiva, los juegos infantiles, los pasacalles o la música. Por otro lado, ha señalado el buen ambiente que ha acompañado la celebración de estas fiestas y el trabajo desarrollado por la asociación, al frente de la cual actualmente se encuentra su presidente Gabriel Quero, a quien ha brindado, extendido a todo su equipo de colaboradores, el apoyo municipal para seguir mejorando conjuntamente las condiciones del barrio de Costa Cabana. Y hoy tenemos que darles una noticia de esas que nunca nos gustaría contar. Interalmería despide hoy a un amigo, un compañero que nos ha acompañado desde el año 2007 y que ha sido como un padre para muchos en este mundo de la comunicación. Hoy nos ha dejado Juan Domínguez, la gran voz de la radio de Almería o el alma de los fuegos del Mediterráneo. Se ha ido muy pronto, de manera muy inesperada y su capilla ardiente se ha instalado en el sanatorio del sur. Pero para nosotros era Juan, nuestro Juan. Y hoy les dejamos con este recuerdo de todos los compañeros de la que siempre será su casa. Después de más de 40 años de profesión, es cierto que es la primera vez que tengo oportunidad de participar en la transmisión de una cabalgata de Reyes Magos. Tengo el gusto de presentarles y pedir un fuerte aplauso para mi pareja Cuca. Joaquín, pues todo un lujo hemos tenido a Juanjo Fernández, María del Mar, hemos tenido también a Tato, en este caso gerente de los campos de gol Playa Serena. Bienvenido, Joaquín, hasta el pasaje del terror, en la Plaza Vieja. Le voy a dar un poquito. ¡Uuuuuh! ¡Hasta luego, Lucas! Muy buenas noches y bienvenidos, queridos amigos de Inter Almería, telespectadores de Inter Almería Televisión. El gran Juan Domínguez. El pequeño Juan Domínguez, ya de grande no tengo mucho, me he quedado más pequeño. Y hubo una frase que me enseñaron hace muchísimos años que dice, cuando un objetivo es muy difícil, al final produce mucha mayor satisfacción. Y eso es lo que nos ha pasado, se ha complicado, se ha producido en el último partido y en el último minuto y ha dejado un sabor de boca entre los almerienses, que tardaremos mucho tiempo en olvidarlo. Si es que lo olvidamos. Y hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com. Los que lo hacen a través de la TDT se quedan ahora con toda la información deportiva.